El género es la idea de que los seres humanos tenemos que clasificarnos en dos grandes grupos, hombres y mujeres. ¿Qué es lo femenino y qué es lo masculino? ¿Quién decide qué debe ser lo masculino y lo femenino? Ahora mismo estoy en llanto. Para mí antes era género, era tela. Eran telas. Ahora sí, no lo sé, mi vida. ¿Ahora cómo está todo tan cambiado? Lo que se supone que debemos de ser, hacer, pensar, vestir, sentir. ¿Qué es lo femenino? ¿Do you believe in magic? In a young girl's heart How the music can free her Whenever it starts And it's magic If the music is groovy It makes you feel happy Like an old time movie Los chicos, por ejemplo, en los deportes o en algunos trabajos tienen más como repercusión y puede que una chica sea mejor que tú, pero en relación a los estudios la diferencia entre chicos y chicas es muy grande y es el ejemplo de mi clase que está muy polarizada. Las chicas suelen tener mejores notas y los chicos peores. A mí me molesta de ser chica que los chavales a veces no saben bien qué hacer y qué decir. Hablamos del abuso, de la violencia, que los hombres no se pueden creer más que las mujeres, pero igual las mujeres no se pueden creer más que los hombres. Vamos, que todos somos iguales. ¡Iguales! No hay ninguna sociedad humana que no haya creído. Ha creído que mujeres y varones tienen que tener una presentación completamente diferente, de tal manera que cuando estemos delante de uno de ellos podamos saber qué es, si es un varón o si es una mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!